Muy, muy buenas tardes para toda esta queridísima gente que se reúne desde los cuatro rincones del mundo. Como dijo ayer Edwin Salazar en su exposición, me gustó eso de los cuatro rincones del mundo. Además, dicho sea de paso, hizo honor a la cultura del Tahuantinsuyu, porque la cultura del Tahuantinsuyu era una cultura que dividía todo en cuatro. Así que hizo honor a su cultura del Tahuantinsuyu como buen ecuatoriano cuando dijo ayer los cuatro rincones del mundo. Para cualquier mujer u hombre de la cultura andina tradicional, en efecto, el mundo tiene cuatro rincones. No dos rincones ni tres rincones, sino cuatro rincones. Tengamos presente que para los antiguos europeos y hebreos y demás, el mundo estaba dividido en tres partes, no en cuatro. O sea que, bien, de los cuatro rincones del mundo tenemos aquí queridas amigas y queridos amigos que están presentes. Voy a hacer un poco muy breve de relato histórico. El ciclo Dialogando desde el Sur comenzó casi, casi junto con el programa de cursos intensivos válidos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El programa empezó en enero del 2009. Fue creado en el año 2008 y el primer curso se abrió, si no me equivoco, el 3 de enero del año 2009. El que se acuerda es el querido profesor Lucas Bettendorf, subsecretario académico, porque es con él que pasamos nervios ese día viendo si iba a venir o no iba a venir gente. Lo cierto, por algún lado la vi a mi querida amiga, mi dilecta, adorada amiga, la profesora doctora Tania Mota de Oliveira, que ese día vino a la facultad para cursar por primera vez y ahora hace rato ya que es profesora del programa, doctora de la facultad y profesora del programa. Y muy buena profesora del programa, dicho sea de paso. Ahí la vi a Tania Mota que está. Y en ese periodo todavía no tuvimos Dialogando desde el Sur. Lo tuvimos en el periodo siguiente. O sea, ya ha avanzado, entrado el año 2009. En este primer Dialogando desde el Sur no se llamaba Dialogando desde el Sur. Se llamaba Latinoamérica tiene la palabra. Éramos todos latinoamericanos en esa época, los alumnos del programa y eran todos latinoamericanos y latinoamericanas. Y por eso le pusimos Latinoamérica tiene la palabra. Y en el primero expusieron una alumna de Chile, la primera alumna chilena, la primera alumna colombiana y un alumno brasileño. Fueron los primeros tres expositores del ciclo. Luego resulta que empezó a venir gente de otros lados. Cuando armamos otra sesión más adelante de Latinoamérica tiene la palabra, se levanta una mano muy, muy enojada. Esa mano tenía color oscuro. Porque era una mano africana. Y dice, con su hermoso portugués de Angola, dice, ¿por qué Latinoamérica tiene la palabra? Y nosotros que somos de África no tenemos la palabra entonces. Dijimos, caramba, ¿qué razón tiene este hermano querido de África? Y entonces cambiamos inmediatamente el título del ciclo y pasamos a llamarlo El Sur tiene la palabra. El Sur tiene la palabra. Estuvimos todos muy contentos. Al doctor Enrique del Percio le encantó el título. Todo muy bien. Hicimos el diseño con ese mapa al revés. Y nos quedamos muy tranquilos hasta que se levantó más adelante una mano. También estaba enojada. Era una mano azteca. Y dijo, ahora resulta que aquí estamos. Los que venimos de Puerto Rico. Los que venimos de México. Los que venimos de la República Dominicana. Y luego se levantó una querida amiga y dijo, yo vengo de España. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Acaso nosotros no tenemos la palabra? Porque solo el Sur tiene la palabra. Y entonces hicimos una especie de encuesta a ver qué nombre se ponía y qué proponían de nombre. Yo propuse un nombre muy bueno, muy, muy, muy bueno, excelente. El mejor nombre de todos los que se propusieron. Y no lo votó nadie. Y en cambio salió el nombre que propuso un querido alumno del programa que era mucho peor que el que yo había propuesto, pero ganó democráticamente. Así que el nombre quedó Dialogando desde el Sur. El argumento, creo que intachable, de este querido amigo brasileño fue, venga quien venga, nosotros siempre vamos a dialogar desde el Sur. Y han pasado muchos años. Y ya llevamos 12 años de este ciclo. Y han habido cientos, en algún momento creo que van a ser miles, de conferencias, presentaciones de libros, mesas redondas, eventos y demás. Y en un momento, como empezamos a hacer presentaciones de libros, en un momento se acercó un profesor del programa. Y dijo, me siento discriminado. Porque los alumnos sí pueden presentar sus libros en el ciclo. ¿Por qué los profesores no podemos? Y a partir de ese momento, el ciclo se hizo también abierto a los profesores y profesoras del programa. De manera que, esto es algo maravilloso. A partir de este ciclo han salido una gran cantidad de publicaciones, tanto revistas como libros, conjuntos, muchísimos. Piensen ustedes que el programa nuestro ya ha generado 15 colecciones de revistas. 15 colecciones de revistas. Algunas ya han superado los 20 números. Algunas ya han superado los 20 números. El número de libros, el otro día estuve mirando, y seguro que me estoy olvidando, el número de libros conjuntos que se han publicado a partir de este programa, ya supera los 50 libros conjuntos. Que se han publicado en diferentes puntos del planeta a partir de este programa. Pero me parece que me estoy perdiendo aproximadamente 10 o 15 libros más. En este momento hay en elaboración, según yo he visto, 11. 11 más que están en elaboración en este momento. Me suelen hacer el honor de pedirme prólogo, de manera que puedo tener más o menos un control de cuántos libros son. Esto es impresionante. ¿Por qué es impresionante? Porque nuestras alumnas y nuestros alumnos son extraordinarios. Y extraordinarias. Por eso. Hoy, querida amiga, alumna del programa, profesora, dilecta, y muy querida, que no la estoy encontrando aquí en el esquema, Alexandra Machado, no la veo por donde está. Aquí voy a ver si la encuentro buscándola en la grisa esta. Ahí la veo. Ahí le di para que tome audio, Alexandra. Así que puede poner. Ahí está muy bien. Alexandra me hará el honor de que juntos haremos la coordinación de este evento de hoy, que ya mismo va a comenzar. Y ahí la veo a Alexandra, mi querida amiga. Y le pido entonces a Alexandra que presente, por favor, en este evento donde van a estar representados seis países. Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Panamá y Colombia. Le pido, por favor, Alexandra, que viene de Colombia, que presente al primer presentador para que tome así la palabra. Suya es la palabra, querida profesora Alexandra Machado. Bueno, muy buenas tardes para todos los participantes. Un respetuoso saludo al profesor, doctor Rabinovich. A todos nuestros profesores del programa de los cursos intensivos del doctorado en Derecho. La primera persona que va a, y el primer tema específicamente que se va a tratar, se denomina las federaciones democráticas y la cláusula barrera en el derecho comparado. Está a cargo de la expositora Silvana Mariana Ribeiro Pereira de Brasil y presenta el estudiante Ulises Nelson Medina Álvarez de Chile. Ulises, ahí te doy para reactivar audio. Adelante Ulises, te toca reactivar el audio para hablar. Ahí sí, profesor. Vale. Muchas gracias. Estimadas amigas y amigos, en esta oportunidad tengo el honor de presentar a una muy querida compañera quien nos expone un tema muy importante para el derecho y la democracia latinoamericana. Como es el federalismo democrático y las cláusulas de barrera en el derecho comparado, que por el carácter comparativo de las palabras que nos entregará, invito a todos y a todas a ponerle mucha atención, a aprender y a aprender cada una de las enseñanzas que hoy nuestra estimada Silvana comparte con nosotros. En aspectos profesionales y personales, nuestra compañera y colega Silvana es estudiante del programa de cursos intensivos válidos para el doctorado con mención en derecho constitucional de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una especialidad en derecho público con énfasis en derecho tributario de la Universidad de Portiguar UNP del Brasil. Es licenciada en derecho por el Centro Universitario de Marañao, Uniceuma. También es licenciada en formación profesional por el Centro Federal de Educación Tecnológica de Marañao, licenciada en ciencias económicas por la Universidad Federal de Marañao y economista del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Marañao. Abogada pertenece también al Colegio de Abogados de Brasil. Su experiencia profesional en el derecho, en la economía y en la pedagogía y su calidez humana nos demuestran que la visión y la perspectiva con que abordará el tema que expondrá es sin duda una enriquecedora oportunidad para todos nosotros que somos sus privilegiados oyentes. Es por este motivo que los invito a prestarle mucha atención y que hagamos un viaje por las distintas legislaciones y vivencias de los países de nuestro continente es la importante temática que con mucho cariño y esmero Silvana hoy comparte con nosotros. Además, en este periodo tan especial por el que están pasando nuestras democracias, en el comienzo de una década tan convulsionada, no solo para la democracia latinoamericana, sino que también mundial. Por lo que las palabras de Silvana adquieren una importancia enorme desde la crítica, pero también desde la acción, las que debemos procurar reflexionar profundamente. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a nuestra querida amiga Silvana Ribeiro. Muchas gracias. Gracias, querido Ulises, tan elegante siempre. Y Silvana, entonces, adelante. Buenas noches a todos y a todas. Yo gustaría que el profesor colocase a primera imagen, por favor. Bien, el nuestro tema, como el colega Ulises ya habló, yo agradezco por la presentación, también para mí es una honra estar aquí en este momento, en Dialogando del Sur, un ambiente de aprendizaje, de troca de experiencias. Y el nuestro tema es Federaciones Democráticas y Cláudios de Barreira, un derecho comparado. Y desde ya, yo ya pezo licencia para hablar en portugués. Prometo a todos que yo hablarei bien devagar. Y si por un acaso acelerar, pueden me llamar atención que a gente remodela a palabra. Ok? Muchas gracias. Bien, para a gente adentrar rapidamente no tópico da estructura de la presentación, a gente dividió en tres momentos. Evidentemente que, en vista de la propuesta de la presentación, a gente coletó, nos coletamos, las essencias de lo que envolve el Estado Federal, las essencias de la democracia correlacionada con el Estado Federal, para después, diante de ese cenario de correlación entre Estado Federal y democracia, a gente adentrar en la cláusula de barreira de derecho comparado, y después a gente teste los puntos de consideración finales. Entonces, gracias, profesor. Podemos retirar la imagen. Esta sería un otro momento oportuno. A gente puede recolher en este momento. Yo agradezco. Podemos retirar esta imagen, profesor. Podemos excluirla ahora, en este momento. Gracias. Bien, nosotros efectivamos una abordaje entre Estado Federal, democracia y cláusula de barreira en derecho comparado, es a gente correlacionar Estado Federal y democracia, como un régimen político estructurante de la mayoría de sistemas políticos ocidentales, como una superación, un contraponto para el totalitarismo apos la Segunda Guerra Mundial, para después a gente adentrar y verificar la origen de la cláusula de barreira, lo que significa eso, que este instituto fue creado para traer un equilibrio para el sistema electoral de representación proporcional en el ámbito de democracia ocidentales, que adoptaron el pluripartidarismo. Y, al mismo tiempo, a gente no puede olvidar de un arcabuoso de estos institutos, envolviendo forma de Estado, envolviendo régimen político, y envolviendo institutos de la cláusula de barreira, que tenemos el tecido social, tenemos el grupo social. Y esta sociedad hoy, en el mundo contemporáneo, es altamente fragmentada. Tiene varias nuances, varias peculiaridades, no solo en América Latina, pero también en el mundo todo. Entonces, hecho esto, a gente pasa para el primer tópico y vamos relacionar de forma essencial la forma de gobierno, Estado federal, y el régimen político-democracia. Evidentemente, por la connotación de los dos institutos, a gente evidencia que son institutos de naturaleza políticas distintas. Es el Estado federal que encuentra la democracia. Nosotros sabemos que la democracia es de una estructura de mucho más séculos que la creación del Estado federal, que remonta al siglo XVIII. Y el Estado federal, viene para unir la unidad, la diversidad en una unidad. Esta es la propuesta de la creación del Estado federal. Y esta concepción del Estado federal, a gente situando en el mundo, y tirando las informaciones del Fórum of Federations, existen 25 países sobre la forma federativa. Y en América Latina, tenemos el México, el Brasil, la Argentina y la Venezuela. Estas son las primeras informaciones. Y como se forma, lo que viene a afirmar esta estructura federativa en estos 25 países y estados que existen en el mundo. Son sus realidades históricas y culturales. A gente no puede hablar que hay un federalismo padrón en el mundo. Cada estado se constituye esta forma de estado de acuerdo con su pasado, con sus prácticas políticas pasadas. El Brasil tiene su estructura federal peculiar, como Argentina sí lo tiene, como Alemania sí lo tiene, como la España sí lo tiene, y así sucesivamente. Cada estado, con la cultura de sus pueblos, con sus caminharos históricos, formato esta concepción de estado, que difere evidentemente del otro contraponto, y sabemos que existe dos formas de estado, que es el estado unitario. Pero el escopo de nuestro trabajo hace su abertura aquí con relación a forma federativa de estado. Y yo gustaría de traer aquí rapidamente un jugado de la Corte Suprema Brasileira, de relatoria del entonces ministro Paulo Brossard, que afirma que la federación americana, que es el ejemplo clásico de inicio de la federación, de la historia del sistema federativo en el mundo, no puede ser una especie de método iridio conservado en París, como padrón de la décima milionera parte del cuarto del meridiano terrestre. Esto retrata cabalmente aquello que nosotros ya hablamos, cada estado federal es un estado único, es un estado singular. Bien, y hablar entonces de federaciones democráticas, es traer a reunión de muchas etnias en su composición populacional. Y un estado democrático, reunido a ese conjunto de etnias, se concretizan en la Constitución. ¿Cómo es que sabemos que un estado formalmente se constituye, respetando sus prácticas políticas pasadas y formaliza esa concepción? Es en la Constitución. Es en la Constitución que tiene esa formatación. Y ese estado federal, él assume, assume a potestad de tener la soberanía. Ese estado federal, como sabemos, él es compuesto de entes federados que renuncian a su soberanía en prós de un ente mayor. Por ejemplo, comparando Brasil y Argentina, tenemos la figura de la Unión, que renuncian a su soberanía, que renuncian a su soberanía, van a tener autonomía política y administrativa, y posteriormente con eso es el estado federal. En Brasil, tenemos la figura del estado, que corresponde a las provincias, en el país vizino, que es Argentina. Entonces, tenemos esta concepción de que hay entes federados que se reúnen para formar una federación y que abdican de sus autonomías en prós de un ente mayor y fican sob la coordenaación. Y en la Constitución también es que va a dar la delimitación de esas competencias, de esos entes federados, las competencias legislativas, las competencias materias, el equilibrio de poder y la relación de poder que se da entre esos entes. Entonces, feito eso, podemos inferir que en la Constitución también está la cualificación del estado democrático de derecho. Y, mirando la Constitución, tenemos que enxergar en la Constitución de los Estados Federados las siguientes directrices. La organización democrática de la sociedad, los sistemas de derechos fundamentales, individuos y coletivos, a justicia social, a igualdad, a división de poderes o de funciones legislativas, legalidad, segurancias y certezas jurídicas. Entonces, la concepción de un estado federal, que se concretiza en la Constitución, y las nuances, las directrices que lo caracterizan, también como democracia, están también en su Constitución. Y deben estar alineados con los elementos que constituyen el Estado, que es el pueblo. Es el pueblo. Es el pueblo. Es el pueblo, nosotros, 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 historicamente, escolhemos, en determinado momento de nuestra historia, que agasalamos este Estado Federal, que queremos esta formación, nuestra casa política, de esta forma, el pueblo ativo, como ciudadanía, el pueblo que, aunque tiene un poder, pero exerce por medio de sus representantes, y el pueblo titulado de derechos fundamentales. Fue esto en este contexto, de esta formación de Estado Federal, que se da en función de sus prácticas políticas pasadas, associado a las directrices que caracterizan como democrático, es que vamos inserir, entonces, el Instituto de Cláusula de Barreira. Podríamos hablar también de Estados Unitarios con Cláusula de Barreira, que sabemos también, en el contraponto, existe Cláusula de Barreira, no solo en los Estados sobre la formación federal, pero también en los Estados Unitarios. Pero elegimos, como ya friseí, el escopo del trabajo que envuelve a las federaciones democráticas y Cláusula de Barreira. Pero, ¿qué significa Cláusula de Barreira? ¿Cómo surgió este Instituto? ¿Cómo se presenta en el derecho comparado? A priori, la Cláusula de Barreira se nace en el seio del sistema electoral de representación proporcional para equilibrar la governabilidad en el contexto en el contexto de democracias que adoptaron el pluripartidarismo. Este es el sentido de la Cláusula de Barreira. En el primer momento, la recebe, vamos a decir, este nombre Cláusula como un barramiento, pero el sentido de la jurídica, se nace conozco. Conocación. En vista del ejercicio, el pueblo tiene un poder. Y esta relación del pueblo con poder y la figura del Estado y el régimen democrático no puede ser ejercido, vamos a decir, de forma direta, de forma que todos possam exercê-lo de una vez. Es preciso tener una cierta organización política para que, en sí, de forma organizada, se balice esta relación entre Estado y el poder que está a cargo del pueblo. En el ámbito doutrinario, podemos también que la Cláusula de Barreira recibe otros nomes. Ela recibe el nombre de Cláusula de Exclusión, Cláusula de Performance, Cláusula de Desempenho, Cláusula de Bloqueio o Cláusula de Umbral. Mas, en términos gerais, la Cláusula de Barreira es un dispositivo originario del derecho alemán. El nasce en Alemania após la Segunda Guerra Mundial y que tiene como objetivo permitir la libre atuación parlamentar de partido político desde que este alcance un número o percentual mínimo de votación. E a Cláusula de Barreira ou de Exclusión, vamos assim nominar agora, apesar de ela receber varias nomenclaturas, ela puede ter previsión constitucional ou infraconstitucional capaz de impedir a existencia ou a representación parlamentar da agremiação partidária que no obtém apoio de um determinado número ou percentual de eleitores. Nesse contexto, definido o que é a Cláusula de Barreira, as diversas nomenclaturas que ela recebe e onde tem, onde que ela pode ser fixada dentro da federação ou dentro do regime democrático adotado por cada federação, a gente pode ver que pode estar na própria Constituição ou em leis infraconstitucionais. Mas, tudo isso é em função de um panorama social. Nós não podemos ignorar o panorama social. Como o David diz muito bem, eu gosto sempre de relembrar o que diz o professor Ricardo, permita-me, o professor Ricardo, não se pode fazer construções jurídicas ignorando o seio social. Porque, no seio social, é que tudo é determinado. As construções jurídicas afastadas desse conceito, elas deixam de ser construções jurídicas? Elas são construções autoritárias? Não se pode chamar de jurídicas. Então, nesse panorama social, eu trago aqui a fala da expressão do professor Jorge Becó, que também da Universidade de Buenos Aires e foi meu querido professor de teoria geral e política do Estado, que ele nos traz a informação nas suas investigações, que a participação quantitativa, enorme, intensa e qualitativamente é variada e fragmentada, é um corpo social de um alto cenário de multifragmentação, com alto espectro de variações, que cada vez mais reivindica o exercício pleno de suas cidadanias. Então, veja só, se eu trago o sistema proporcional para equilibrar o acesso das minorias e, ao mesmo tempo, os Estados federais, no seu exercício dos seus regimes democráticos, trazem a causa de barreira, é preciso que a gente pense como equilibrar esses patamares dentro do Estado federal. Porque, vejam só, aparecem organizações não-governamentais, as ONGs, aparecem ambientalistas, nós temos, nós temos o CEMPERS, nós temos as populações LGTB e Q+. Nós temos movimentos feministas, das mais variadas nuances, nós temos questões sociais, antidiscriminatórias, em defesa do multiculturalismo, de direito do consumidor, de direitos humanos, nós temos uma gama de demandas que provém desse corpo social. É o povo na sua expressão de cidadania. Então, nesse sentido, Belcote, assim, expressa, no Estado democrático, o primeiro, a participação política dos cidadãos requerem ser canalizadas por meio de partidos políticos que contenham e transmitam as demandas da cidadania às instituições estatais. Então, veja só, no seio para equilibrar todas essas conotações surge a figura do partido político. E é nos partidos políticos e nas suas representações, como nós já vimos pela conceituação, que será aplicada a cláusula de barreira em suas diferentes peculiaridades a partir de cada federação das suas regências ou a nível constitucional ou a nível infra-constitucional. Então, vejam só, como equilibrar isso? Querida Silvana, desculpa, tens dois minutos mais. Já estamos aguardando, pode passar a segunda tela. Desculpa, por favor. Não, já vou chamar a segunda imagem. Pode chamar a segunda imagem que nós vamos já fazer a comparação rápida. Pronto. Então, vejam só, nós coletamos os nossos achados e achamos, por bem trazer, a Alemanha, a Argentina, o Brasil, a Espanha, a Argentina e o Brasil, são os dois integrantes da América Latina, a Alemanha e a Espanha e na Europa. O Brasil, se vocês estão comparando a tela, comparando a Brasil e a Alemanha, ele adotou o regime da Alemanha. A Argentina, ela chama a atenção, nos chamou a atenção nos achados, porque ela faz uma prévia, uma prévia eleição para eleger os seus representantes, onde é aplicado o mínimo de 1,5%, e segundo os achados, isso se conota como uma cláusula de barreira de forma prévia, ao passo que a Alemanha, o Brasil e a Espanha é de forma direta. Observem também que na Alemanha, na Argentina e na Espanha, a cláusula de barreira, ela é disciplinada de forma de leis infraconstitucionais. No Brasil, ela é uma barreira constitucional dada pela Emenda Constitucional 97-2017. Feito isso, a gente pode trazer como considerações finais que, rememorando, a cláusula de barreira é um dispositivo originário da Alemanha, ela está aposta nas constituições em nível constitucional ou em nível infraconstitucional, e ela traz, ela está inserida em uma sociedade multifragmentada. E é preciso que a gente observe se a aplicação da cláusula de barreira está tolhendo as representações dos vários nuances do corpo social. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. O segundo tema da exposição é imposto e direitos humanos. Está a cargo do expositor Damián Rodrigo Pizarro da Argentina e Mayuri Elizabeth Alcivar de Ecuador. Quem é a pessoa que presenta Damián Rodrigo Pizarro da Argentina? Muito obrigada, companheiros, amigos, queridos, irmãos latino-americanos. em estes tempos em que é tão afectuoso saudar-nos e encontrarnos nesta modalidade, crean-me que me é grato uma vez mais ter esta participação e poder apresentar-les a vocês o companheiro e Dr. Damián Rodrigo Pizarro, que no dia de hoje nos falará sobre imposto Derechos Humanos. E nesta posição em que as obrigações mais importantes dos governos incluem o respeito para a proteção e garantia dos direitos humanos, entre eles os direitos econômicos, sociais e culturales, de essa maneira amplia nos fará a exposição Damián Rodrigo. Pero, quem é Damián Rodrigo? Damián Rodrigo é um cursante de la modalidade intensiva para doctorado na UBA, abogado de la mesma universidade, professor en Derecho Constitucional na UBA, professor de Derechos Humanos na Universidade de Belgrano, abogado por o Colegio Público de Abogados da capital federal e titular do Estudio Pizarro Vázquez Paes e associações. Ele é padre de duas filhas e é un hincha de River Play. Buenas tardes con ustedes Damián Rodrigo Pizarro. Buenas tardes, muchísimas gracias. Aclaro que tengo un hijo e unha hija, por iso puse hijos e filhas. Tengo uno e uno. Bueno, muchísimas gracias Mayuri Alcivar Toala, docente de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo del Ecuador. con quien con sus palabras y con su cadencia me ha cedido la palabra, me ha presentado y por sobre todas las cosas me ha dado el honor de tenerla como una nueva amiga. Bien, bueno, voy a habilitar este instrumento útil que se llama cronómetro y espero estar a estar a derecho. Bueno, la importancia de los impuestos y los derechos humanos, los derechos humanos y los impuestos de alguna manera nos pone en relevancia en dos situaciones que parecen como chocarse un poco. Nelson Mandela decía que privar a las personas de los derechos humanos era poner en tele el juicio de su propia humanidad y a su vez Winston Churchill decía una nación que intenta prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando de una asa. Creo yo que un poco describe la situación que al menos en algunos países de la región vivimos, ¿no? La violación de los derechos humanos y la mantención constante o la profunda mantención respecto de los impuestos. El economista francés Thomas Piketty propuso justamente el problema existente cuando se estudia la relación que hay entre los impuestos y la desigualdad. Piketty justamente propuso un impuesto global a la riqueza para evitar que obviamente la mayoría se acumule en manos de una pequeña minoría y así también obviamente colaborar con la reducción de una creciente desigualdad y pobreza que debido a profundas crisis económicas y sociales para los países y los ciudadanos. Hace años que venimos recibiendo noticias de Panamá Papers, Lava Jato y otros escándalos vinculados con los paraísos fiscales. Desde países ricos como en otros muy pobres han alertado a los gobiernos sobre los efectos nocivos que el uso de jurisdicciones extranjeras y otras medidas de evasión de impuestos pueden tener sobre la capacidad de recaudar impuestos y garantizar la provisión básica al menos de servicios de educación salud e infraestructura. El acalorado debate económico y social de las cargas impositivas y las implicancias de la corrupción en el campo de los derechos humanos incluso a pesar de que la pobreza y la desigualdad están relacionados con las más graves violaciones de los derechos humanos ha llevado justamente a un análisis más profundo sobre las políticas tributarias que se aplican. Pareciera que los impuestos siempre quedaron fuera del análisis de los derechos humanos no tenemos muchos especialistas en impuestos en derecho impositivo que hablen de derechos humanos y pocos derechos humanistas hablan sobre impuestos de hecho hasta el estudio de unos y otros se han visto justamente apartados por sus propios conocedores y especialistas ya sea basados en los métodos o basados en cuestiones de aprendizaje los derechos humanos se aprenden de una manera los impuestos se aprenden de otra pero ciertamente tienen un objeto que puede relacionarlos y vincularlos tanto en la afectación como en la lucha al menos para paliar los efectos de la desigualdad propiciadas por políticas inflacionarias e impuestos regresivos e intentando realizar cambios que prioricen la protección como priorizando los derechos humanos lo que contrapone justamente con los efectos propios de la política tributaria que rara vez no se plantean en detrimento de los derechos humanos desde nuestro estudio de grado abordamos los impuestos como la fuente de realización y cumplimiento de objetivos vinculados al bien común con las necesidades del pueblo vinculados íntimamente con los derechos humanos eso lo más obvio es que el recaudo la recaudación le permite a los estados financiar programas de educación de salud de infraestructura bienestar incluso del mismísimo sistema judicial la estructura tributaria de un país puede redistribuir el ingreso y por lo tanto hacerle frente a esa desigualdad y reforzarla impuestos como el impuesto a la renta los impuestos a las empresas o los impuestos a la propiedad tienden a ser lo que llamamos progresivos es decir cuanto más rico es uno más contribuye en cambio por lo tanto ayudan a combatir esa desigualdad supuestamente pero hay impuestos como el impuesto al valor agregado el IVA que tanto nos duele a los que lo sufrimos y que en Argentina es bastante grande porque es el 21% para aquellos que no conocen tienden a ser regresivos ¿por qué? y bueno porque termina cargando en general a los más pobres y termina siendo algo totalmente desproporcionado sin embargo contra lo que podríamos esperar hay estudios sociológicos que justamente y recientemente han encontrado que los estados de bienestar más generosos no los estados de malestar los estados de bienestar más generosos se basan por ejemplo en impuestos regresivos o sea la tributación también puede promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas de las autoridades que son fundamentales no sólo como derechos per se sino para garantizar la protección de los mismos derechos humanos la teoría del contrato social señala que si los ciudadanos pagan impuestos exigirán en cambio un gobierno mejor y más responsable o sea que aquellos gobiernos que no se les exige mucho o que no quiere que se les exija mucho tampoco van a exigir muchos impuestos si el tipo y la cantidad de impuestos pueden ayudar a reducir la pobreza y garantizar la provisión de los derechos humanos básicos la ausencia de ese recaudo tiene los efectos contrarios ¿qué podemos decir entonces? las mejores estimaciones dicen que el abuso de los impuestos es el flujo financiero ilícito más significativo que sale del mundo en vías de desarrollo eclipsando la cantidad de ayuda para el desarrollo social que se invierte en el país entonces ¿qué puede hacer? ¿qué pueden hacer las organizaciones y los académicos de derechos humanos? claramente no hay una fórmula mágica pero hay una receta hay una receta más o menos de cinco elementos para que la abogacía y la investigación de los derechos humanos muchos de los cuales expositores uno de ellos director del programa bien podríamos trabajar e investigar por ejemplo aumentar la investigación sobre impuestos y prácticas tributarias en el país y las empresas multinacionales presionar por una transparencia en los sistemas financieros locales y globales y promover la abogacía en contra de esos paraísos fiscales urgir a los gobiernos para que eliminen las concesiones tributarias a favores de las industrias extractivas para que incrementen la tributación de estas conocidas justamente por tener regímenes tributarias extremadamente laxos de eso sabemos los argentinos y de eso sabemos los chilenos incentivar la censura ciudadana de prácticas tributarias que se aprueben que se prueben abusivas si ya se sabe que son abusivas hay que incentivar justamente a que no existan y la última incrementar la transparencia de la tributación de las actividades extractivas así como de los usos del recaudo proveniente por ejemplo de la minería para contribuir al desarrollo socioeconómico local la resta de impuestos la resta de impuestos en los derechos humanos no solo perjudica a los derechos humanos sino que también marginaliza el discurso de los derechos humanos al excluirlo de uno de los debates más importantes de nuestro tiempo esta problemática bien esta problemática que tenemos respecto de los derechos humanos y que repito lo digo desde mi ignorancia hoy yo fui enseñado de que los impuestos iban por un lado y que los derechos humanos iban por el otro de hecho los departamentos físicamente hablando ¿no? el departamento de derecho público que se encarga de los derechos humanos y el derecho y la parte y el departamento que está la parte impositiva están en aristas opuestas porque uno es derecho público y el otro es derecho privado empresarial y tributario pareciera como que si estuviéramos totalmente distanciados y que fuera imposible conciliarlos entonces desde ya creo que desde la abogacía y desde la investigación académica en derechos humanos hay y obviamente tributaria hay la posibilidad de conciliar estas dos cuestiones y obviamente vincularlas de una manera para favorecer el desarrollo por último no hay forma de pensar en derechos humanos sin impuestos pero tampoco hay posibilidad de pensar lo a la inversa desde ya muchísimas gracias por el tiempo muchísimas gracias a todos y a todas los que me han prestado atención y que han estado presentes a colegas y amigos que han sido convidados y que están aquí acompañándome y muchísimas gracias al director del programa que me dio una vez más la oportunidad de estar aquí presente bueno ahora tenemos a María Susana Hernández de la república de la república de Argentina que nos va a hacer una exposición sobre el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria en los tiempos del COVID-19 presenta el estudiante del doctorado en derecho John Nilsson Riaño Rojas de Panamá gracias Alexandra buenas noches a todas y a todos el COVID una pandemia actual el hambre una vieja pandemia que aún no encuentra cura ni cura nuestro siguiente tema de ponencia derecho a la alimentación y seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe en tiempos del COVID-19 este interesante y muy actual tema está siendo presentado por la profesora María Susana Hernández quien es una autoridad en dicho tema es porque es por esto que su disertación es alimento vital para nuestro conocimiento la profesora María Susana es economista y abogada de la Universidad de Buenos Aires estudiante del programa del programa de cursos intensivos de doctorado en derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires profesora adjunta de la materia de economía en el ciclo básico común Universidad de Buenos Aires profesora adjunta de la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires en la que dicta materias del ciclo profesional común profesional oriental actualmente dicta una materia sobre mercado de trabajo planificación y gestión de recursos humanos y otra sobre el derecho de la alimentación legislación y seguridad alimentaria en la que aborda su contenido de forma interdisciplinaria y actual incorporando a sus contenidos la problemática transversal de los derechos humanos las cuestiones de género y el problema de la desigualdad también es consultora independiente en economía y derecho ha trabajado como economista en el sector público banco central y ministerio de economía y ministerio de hacienda de la nación en el sector privado consultoría económica empresas de distintos sectores y cámaras de empresarios durante 20 años ha trabajado en el sector agroalimentario realizando investigaciones asesorando empresas del sector y participando de las negociaciones nacionales e internacionales en diversas áreas especialmente en el ámbito de los procesos de integración regional ha realizado también trabajos de investigación y propuestas de políticas con financiamiento de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo el PNUD y en temas sectoriales profesora María Susana ha sido un honor presentarla y el auditorio suyo bueno muchísimas gracias son por la presentación si Ricardo querés compartir la presentación que realicé voy a hablar sobre el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe en tiempos del COVID la seguridad alimentaria se define como un estado en el que todas las personas en todo momento tienen acceso físico y acceso económico a suficiente alimento que tiene que ser seguro y nutritivo para satisfacer las necesidades alimenticias de acuerdo a las preferencias culturales de cada una de las ciudades si querés seguir pasando Ricardo yo voy hablando mientras voy pasando esta seguridad alimentaria está compuesta por cuatro componentes o cuatro pilares importantes estos pilares son la disponibilidad de alimentos la disponibilidad que tiene que ver con la producción con el comercio con las existencias el acceso físico y el acceso económico el poder disponer una vez que uno tiene esas materias poder acceder a las mismas que no haya barreras físicas pero también que haya suficiente ingreso para poder conseguir los alimentos el consumo la disponibilidad del mismo que tiene que ver con la inocuidad con la cantidad de energía con los nutrientes que tienen los alimentos y por último el último pilar o el último componente es que estos tres primeros componentes tienen que darse a través del tiempo en forma sostenida y permanente el tema de la seguridad alimentaria seguimos para adelante tiene una contracara la otra cara de la moneda es la inseguridad alimentaria y la seguridad alimentaria está muy vinculada a la pobreza es más hay un círculo vicioso en donde la pobreza y la inseguridad alimentaria se van retroalimentando porque cuando no hay suficiente alimento las personas tienen deficiencias deficiencias en el desarrollo físico en el desarrollo cognitivo esto lleva a una baja en la productividad y esto genera una menor producción y una profundización de la pobreza seguimos adelante si querés vos pasar Ricardo porque yo sigo seguimos todavía otra más ahí estamos la seguridad alimentaria es un componente importante del derecho a la alimentación y cuando hablamos de derecho a la alimentación estamos hablando de algo más de seguridad alimentaria estamos hablando de estados que tienen que garantizar y que tienen que proteger a los distintas personas los distintos ciudadanos tanto al interior de los estados como a nivel internacional entonces hablar de derecho a la alimentación es hablar de que las personas tengan acceso de manera regular de manera permanente a suficiente cantidad de alimentos que puedan satisfacer sus necesidades físicas psíquicas nutricionales y que esta satisfacción se haga de una manera digna podemos seguir con la próxima entonces el derecho a la alimentación obliga a los estados los estados que son signatarios de los tratados especialmente el tratado el pacto de los derechos económicos sociales y culturales tienen la obligación de proteger y promover el derecho a la alimentación respetarlo hacer que las personas lo puedan ejercer tanto fuera o dentro del país y facilitar y suministrar los alimentos en el caso en que existieran casos graves de inseguridad alimentaria las obligaciones de los estados implican el desarrollo de políticas y estas políticas tienden o sea están pensadas para que los estados lleguen de manera gradual a lograr que exista la seguridad alimentaria en cada uno de los países va a depender del lugar en donde donde se encuentra ese estado del grado de desarrollo de las restricciones presupuestarias de los estados pero hay algunas necesidades que son inmediatas las necesidades que tienen que ver con los sectores vulnerables y con situaciones de hambre extrema o hambre aguda seguimos hacia adelante se han desarrollado distintos planes para tratar de lograr que las personas salgan de esta situación las situaciones de pobreza y las situaciones de vulnerabilidad los objetivos del milenio son los objetivos que se llevaron a cabo en los primeros 15 años de este siglo que tuvieron resultados positivos vamos a ver qué es lo que pasó después en Latinoamérica y en el año 2015 los países se reunieron y determinaron y firmaron un convenio por el cual se comprometieron a ampliar los objetivos que habían sido los objetivos de milenio involucrarse en forma en forma permanente no sólo los países que tenían problemas sino los países que no tenían situaciones tan acuciantes para lograr tener una agenda de desarrollo sostenible uno de los objetivos de esa agenda que está integrada por 17 objetivos podemos pasar a la que sigue es el objetivo de hambre cero la particularidad de los objetivos del desarrollo sostenible es que estos objetivos se se tienen que desenvolver de manera integrada de manera integrada quiere decir que el tratar de conseguir uno de los objetivos o intervenir en una de las áreas va a incidir necesariamente en el resto de los objetivos por ejemplo el objetivo del hambre está muy vinculado al primer objetivo de esta agenda 2030 del desarrollo sostenible que es el objetivo de la pobreza erradicar la pobreza tiene un pilar principal que es la erradicación del hambre lograr la seguridad alimentaria y la mejora en la nutrición con una agricultura sostenible cada uno de estos objetivos a su vez tiene un conjunto de metas que son aquellos caminos que se van a recorrer para poder llegar a la consecución del objetivo el objetivo de hambre cero no implica que en el año 2030 vamos a llegar a que no haya hambre en el mundo pero sí que va a haber un gran avance para esto hay desarrollados indicadores y la idea es que en forma gradual se vaya reduciendo el hambre en el mundo el objetivo del hambre cero es un objetivo a largo plazo podemos seguir un poquito más adelante cuál es la situación en américa latina previa al covid américa latina es una región en donde américa latina el caribe donde hay una gran desigualdad una gran desigualdad que se genera por los problemas estructurales de la región los objetivos del milenio que se desarrollaron entre el año 2000 y el año 2015 dentro de los cuales también uno de esos ocho objetivos tenía que ver con la erradicación del hambre lograron grandes avances dentro de la región y sacar a una parte muy importante casi un 5% de las condiciones de inseguridad alimentaria aguda en el año a partir del año 2015 las crisis no solo a nivel regional sino a nivel mundial generaron un estancamiento en la consecución de estos objetivos y los indicadores se vieron un tanto estancados y en algunos casos muestran situaciones negativas la región tiene grandes problemas vinculados estoy mirando el tiempo voy bien vinculados a la desigualdad y a la heterogeneidad de la estructura productiva países que se encuentran con distinto grado de desarrollo en donde las estructuras productivas no pueden absorber la cantidad de empleo que se debería tener conviven distintas estructuras productivas tecnologías modernas tecnologías más antiguas donde hay problemas territoriales donde hay problemas que tienen que ver con distintos sectores de la población que son vulnerables con distintas etnias edades temas de género temas de discapacidad y todo esto repercute en los derechos humanos dentro de esos derechos humanos uno de los derechos afectados es el derecho a la nutrición y el derecho a la salud la nutrición y la salud se encuentran muy emparentados y esto lo vamos a ver después cuando hablemos de los distintos resultados al año 2019 previo al COVID en la región el 10% de la población alrededor de 42 millones y medio de personas se encontraban en situación de pobreza extrema esto quiere decir que no tenían seguridad alimentaria en forma permanente o sea padecían hambre y en muchos casos desnutrición crónica en situación de pobreza se suma otro 20% de la población de Latinoamérica esta situación había mejorado muchísimo entre el año 2000 y el año 2014 redujiendo como había dicho en un 5% el porcentaje de la población de América Latina y el Caribe que padecía de de hambre en forma en forma grave volvemos para atrás un segundito a la anterior hubo un pequeño retroceso entre el 2015 y el 2019 en los números no lo vemos tanto pero como dijimos la región es una región muy heterogénea entonces si bien países como los de Mesoamérica mejoraron la situación por la aplicación de políticas exclusivas para el tema de la seguridad alimentaria y el Caribe mantuvo más o menos sus niveles en Sudamérica hubo un incremento muy importante de la inseguridad alimentaria ese incremento llevó a la región a no lograr los objetivos que se había propuesto podemos seguir adelante ¿qué es lo que sucede con el COVID y la seguridad alimentaria? bueno el COVID la pandemia del COVID tiene efectos en la seguridad alimentaria efectos que los vamos a ver en el corto plazo y efectos que pueden ser aún mucho mayores y nocivos en el mediano y el largo plazo en el corto plazo la seguridad alimentaria se ve afectada en dos de los pilares el acceso físico y económico y la disponibilidad de alimentos pero especialmente el acceso físico y económico las medidas adoptadas durante la pandemia las medidas que tienen que ver con el aislamiento social preventivo el cese de las actividades de muchas industrias ha generado una reducción de ingresos una reducción de salarios y con eso la posibilidad de poder disponer económicamente de acceder a los alimentos hubo un aumento en los niveles de desempleo una reducción en la producción si bien el sector de alimentos es un sector exceptuado pero hubo también problemas vinculados a la distribución de los alimentos aumentos en los precios de los alimentos fue otro de los factores que generan vulnerabilidad en el sector a esto se suma el impacto que tiene en los hábitos de consumo los hábitos de consumo hacen a los problemas de la malnutrición que es otro de los grandes problemas actuales que tienen que ver con la alimentación entonces hubo problemas en la cadena de suministro de alimentos escaseces de alimentos secos alimentos que no necesitan tanta conservación han cambiado los entornos alimentarios con el cierre de algunos programas que venían realizando los estados como por ejemplo los comedores en las escuelas al cerrarse las escuelas se cierran los comedores si bien en algunos países se ha seguido tratando de proveer a los niños de estos alimentos y además los comportamientos del consumidor han cambiado han cambiado por la baja de ingresos y además por el acceso físico a esos alimentos que han hecho que consuman una mayor cantidad de alimentos más calóricos y menos nutritivos ¿cuáles son los países y los territorios que más preocupan? o sea en la región tenemos mucha heterogeneidad hay países que tienen situaciones graves de inseguridad alimentaria que se ven acrecentadas Venezuela que es uno de los países que ha aumentado estos últimos años la inseguridad alimentaria Colombia y Ecuador que ha recibido gran cantidad de venezolanos que también se encuentran en situación de inseguridad alimentaria todo el corredor seco que son países de América Central y Haití que ya tiene una cuestión una cuestión de desnutrición crónica endémica el resto de los países si bien están en una mejor situación también tienen heterogeneidad a su interior hay sectores y hay territorios en donde hay mayor inseguridad alimentaria países como Colombia México Panamá Perú donde hay desnutrición infantil y otros países donde hay problemas en las zonas rurales que son en general los países de Centroamérica Bolivia Paraguay y Perú seguimos con la próxima hay otro problema hay otro problema vinculado muy importante vinculado al tema de la pandemia en América Latina hay 262 al 2019 millones de adultos con sobrepeso u obesidad el sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas que se asocian a esta situación enfermedades como la diabetes enfermedades como la hipertensión hacen más vulnerables a la población a los efectos del COVID en caso de contraerlo hay posibilidades mayores de que este este virus afecte a la salud y termine en en la muerte entonces hay un un círculo vicioso que hace que dentro de la región el COVID sea tenga más posibilidades de de transmitirse y de que se generen estragos los efectos no sólo se puede se van a ver en el corto plazo en cuestiones de acceso sino la disponibilidad de los alimentos a largo plazo porque en cuanto la pandemia empieza a afectar las zonas rurales las zonas de producción empieza a afectar el comercio internacional esto va a generar problemas también de disponibilidad seguimos más adelante la próxima puede ser los estados tienen un rol muy importante deben llevar políticas activas y dentro de estas políticas activas es muy importante todo lo que puedan realizar para paliar los efectos de las medidas tomadas por la pandemia en el corto plazo estas soluciones son soluciones en las cuales los estados tienen que asistir a estos sectores vulnerables de manera inmediata sin embargo lo que tienen que hacer es prever cuáles son las posibles consecuencias en el mediano y el largo plazo para tomar las políticas adecuadas organismos internacionales multilaterales como la FAO que es las Naciones Unidas para la alimentación la agricultura y la alimentación el PNUD y UNESCO están trabajando pari-pasu con los países a fin de tratar de que los efectos de la pandemia no hagan retroceder en gran medida la situación de inseguridad alimentaria de la región bueno esto es a modo de introducción después bueno quedará en su momento se podrán hacer algunas preguntas lo importante es el rol que tienen los estados para poder evitar que esta circunstancia del COVID genere genere efectos en el largo plazo que impliquen un gran retroceso a los objetivos a los que se pensaba a llegar en el 2030 muchísimas gracias el siguiente tema de exposición es la relativización de la vida en el derecho penal a cargo del docente del profesor Pablo Andrade del país de Brasil del país del país de Brasil y presenta José Rubiel Vargas Quintero de Colombia Gracias Alessandra Buenas noches para todos es un placer presentar al profesor Pablo José Ángelo Andrade profesor universitario y profesor igualmente de la Academia de Policía Militar de Minas Gerais coordinador de la disciplina de legislación aplicada a la actividad policial en la escuela de formación de oficiales de policía militar de Minas Gerais abogado y socio en la oficina Haroldo de Acosta Andrade Sociedad de Abogados autor igualmente de varios libros y artículos magíster en derecho empresarial especialista en derecho empresarial de la Pontífica Universidad Católica de Minas Gerais especialista en altos estudios de la fundación Joao Pinairo licenciado en derecho por la Universidad Federal de la Minas Gerais miembro titular del grupo de investigación derechos humanos y justicia perspectivas de coloniales fue miembro titular del grupo de investigación de la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires bases y fundamentos para la actualización del marco regulatorio para el trasplante de órganos profesor Pablo con estas breves palabras te entrego el auditor virtual y presencial con su exposición la relativización de la vida en el derecho penal Buenas noches José Rubio gracias por tu amable presentación Dejo mi solidaridad a las víctimas del COVID-19 Es un placer y un honor componer este dialogando y en respecto al evento y a todos hablaré en castellano cualquier desliz perdóname Profesionalmente y mi docencia siempre he buscado con mis compañeros y alumnos dar una visión humana al derecho para que para que efectivamente sea una respuesta a la paz y una sociedad más justa Así agradezco al profesor Ricardo que una vez más fomenta el pensamiento crítico sobre sobre temas relevantes para la sociedad señalando reflexiones que van más allá de los manuales legales esta presentación es fruto del proyecto bases y fundamentos para la actualización del marco regulatorio del transplante de órganos en la UBA teno por director el noble profesor doctor Carlos Elian Pregno y publicado en la revista internacional de bioderecho presentaré puntos de reflexión sobre la relativización de la vida en el derecho penal en una de las posibles vertentes la vida es tema de libros pinturas y principalmente letras como se puede ver en esta canción sertaneja en esta larga carretera de la vida estoy corriendo y no puedo parar con la esperanza de ser campeón alcanzando el primer lugar pero el tiempo me cercó el camino y el cansaço me dominó mis ojos se me nublaran en el final de la corrida llegó este es el ejemplo de la vida para quien no quiere comprender siempre devemos ser lo que somos tener aquello que bem merecer la vida está más al sentido biológico la vida puede significar una forma la vida tiene un sentido desde diferentes perspectivas ha surgido una nueva y moderna visión de la vida através de la bioética así es fundamental definir dos momentos en la vida su inicio y su fin por lo que los principios garantes de esta existencia se han establecido dentro del ordenamiento jurídico en Brasil hoy tenemos legalmente que la vida comienza en el útero aunque la fecundación fuera en vitro esto está respaldado por la ley de bioseguridad y la decisión de la corte suprema de la nación brasileña en contraste el fin de la vida en Brasil ocurre con la confirmación de la muerte encefálica esto puede impresionar al ego ya que no importa el cese de las funciones cardíacas y respiratorias entonces aparentemente la persona está viva así que la vida y la muerte como en la arte son Isabel y Etienne después de Letizio que el obispo de Áquila les lanzó dito esto en pinceladas superficiales veamos tres princípios basiladores del sistema legal princípio de dignidad humana por el cual el Estado garantiza a todos que siempre se respetan los derechos naturales y jurídicos pertencentes a la persona independientemente de cualquier condición nacionalidad creencia etnia raza o sexo esto es difícil de aplicar porque que es la dignidad humana veamos el pasajeros en la misma filha en el avión uno en el pasillo enamorado de su perro incluso habiendo comprado el asiento del medio para que viaje a su lado mientras en la ventana está otro pasajero que teme pánico de perro entonces dejar que el perro viaje infligirá un sofrimento inimaginable al pasajero de la ventana pero no dejar que el perro viaje con el pasajero del pasillo da misma forma te provocará lo mismo sentimiento de indignidad si el perro es proibido así la dignidad de un puede ir en contra la de otro entonces tenemos que relativizar la dignidad de un o otro o ambos el sistema es el principio de igualdad ninguno debe tratar de manera diferente por el sistema legal lo cierto es que para alcanzar su plenitud en determinadas circunstancias se debe aplicar la equidad en busca de la justicia tratando así las personas desiguales de manera desigual principio da inviolabilidad del derecho a la vida uno de los pilares destas reflexiones es de una objetividad y sensibilidades únicas y al mismo tiempo de completidad por la amplitud del término de la vida y su relatividad en el mundo jurídico sin embargo con la evolución de la sociedad y sus relaciones la protección jurídica de la vida comenzó a relativizarse tenemos el sistema legal en penal brasileño la vida relativizada la la criminalización de la persona que assiste instiga o brinda assistencia al suicidio pero no los que practicam o intentan auto exterminarse relativizando relativizando la vida del suicidio y aborto está de ética clínica estableciendo criterios de ingreso y alta de la o si ante la escassez de recursos dadas las circunstancias excepcionales en otras palabras que ni receberá assistencia y posiblemente vivirá y que no recibirá y posiblemente morrerá esta decisión incluso con criterios pré establecidos será respaldado legalmente sin embargo afectará la dignidad de la persona cuyo tratamiento ha sido rechazado a tu familia y amigos relativizando el derecho a la vida y su repercusión penal veamos más porque es la realidad ya sea en Brasil o lamentablemente en cualquier parte de nuestros países desde la perspectiva del estado como garante de la dignidad de la persona humana y como resultado de este principio el de garantizar el acceso universal a la salud es seguro que todas las personas deben tener igual acceso a los recursos médicos y medicamentos disponibles cierto que los recursos monetarios de un estado son limitados así trataremos de dos hipóteses en las que existe una relativización de la obligación del estado de cumplir con la norma hipóteses 1 el estado tiene 10 dinheiros para tratar las personas hay 10 personas que deben ser tratadas y cada tratamiento costa un dinero se tratará a 10 personas considerando la ausencia de tratamiento resultará en la muerte de la persona y su tratamiento en su pervivencia en este caso todas las personas de esta hipóteses sobrevivirán y se preservará lo derecho a la vida hipóteses 2 el estado tiene 10 dinero para tratar las personas hay 10 personas que deben ser tratadas con tratamiento que cuesta un dinero cada una y dos personas más que deben ser tratadas con tratamiento que cuesta 3 dinheiros cada una considerando lo mismo la ausencia de tratamiento y tratamiento en este caso tendemos a 10 personas serán tratadas por un dinero y dos personas por el tratamiento de 3 dinero morirán o b una persona del tratamiento de 3 dinero más independiente independiente de las posibles condenaciones inebrietavelmente tendremos un mínimo de dos y un máximo de seis mortos por falta de asistencia estatal se destaca la teoria da reserva de lo posible en estos casos como no hay recursos suficientes para atender a todos algunos no tendrán el derecho a la vida protegido relativizando si la vida de un a custa de los demás ya se ha dito vivimos en una época peligrosa el hombre domina la naturaleza antes de haber aprendido a dominar se a si mismo portanto siendo la dignidad un valor espiritual e moral inerente a la persona que se manifesta de forma singular en la autodeterminación consciente y responsable de su vida y que trae consigo el reclamo de respeto por parte de los demás el discernimiento sobre su propia vida debe ser su ojalá si todavía somos capazes de sonar si el arte y la belleza nos seguen moviendo ser de de hacer felices a los demás todavía nos moviliza la esperanza no es en vano este mundo todavía tiene un camino así que te dejo mi agradecimiento gracias por la atención muy muchísimas gracias te iba a te iba a agradecer en portugués querido hermano paulo pero hablas castellano mejor que yo así que no tiene ningún sentido que te agradezca en portugués y quiero ante todo felicitar primero felicitar a mi querida amiga Alexandra Machado por la coordinación del evento felicitar las cuatro exposiciones que me han resultado enormemente didácticas he aprendido mucho y creo que hay un factor común que me hace muy feliz que es el factor común de que creo siguiendo al eterno maestro paulo freire que tenemos que trabajar en todos los ámbitos pedagógicos desde la escuela desde el jardín de infantes hasta el nivel de doctorado tenemos que trabajar la pregunta mucho más que la respuesta o sea paulo freire decía estas cosas cuando todavía las computadoras los computadores los ordenadores eran unas enormes salas con armarios con discos de plástico que giraban con luces que se encendían y se apagaban más motivo para la ciencia ficción que para la realidad cotidiana pero me imagino cuánto incentivaría ese pensamiento el gran nordestino paulo freire si hoy se encontrara con el mundo informatizado telematizado en el que vivimos no tiene ningún sentido la profesora o el profesor que entran a la sala de clases a la sala de aulas a dar grandes verdades a dar grandes respuestas a transmitir grandes datos hoy en día los datos son públicos sean verdaderos falsos falseados dudosos etcétera etcétera están en internet al alcance de cualquiera entonces esos profesores y profesoras iluminadores como San Gregorio que vienen a dar la sabiduría a los pobres estudiantes que en la oscuridad medran esperando que llegue no quiero decir mesías porque a ver si se considera aludido mi querido amigo Jair Mesías pero digo que siempre lo invito a los eventos de derechos humanos y nunca viene no sé por qué pero lo cierto es que esta esta búsqueda de un profesor una profesora que venga a dar respuestas hace mucho tiempo que Pablo Freire y Sócrates que yo siempre creo que hay una línea Sócrates Paulo Freire muy clara hasta se parecían físicamente los dos hay una una idea de decir lo que ahora tenemos que hacer en el ámbito académico en el ámbito pedagógico en el ámbito propedeutico es trabajar las preguntas las preguntas yo lo que veo es que hoy cuatro excelentes mujeres y hombres de derecho de diferentes países han traído preguntas han traído preguntas preguntas para que cada uno se responda y con respuestas provisorias hermano con respuestas provisorias respuestas que la vas a cambiar mañana como tu tesis doctoral o acaso tú te crees que tu tesis doctoral va a ser un trabajo perfecto que va a durar para los siglos de los siglos amén no tu tesis doctoral como la tesis doctoral de cualquiera de nosotras va a ser un trabajo transitorio provisorio que enseguida va a haber nuevas investigaciones nuevos descubrimientos que capaz seas tú mismo o tú misma quien las haga esas investigaciones quien llegue a esos nuevos descubrimientos y tire por tierra aquello que cuando lo terminaste te pareció que era el Moisés de Miguel Ángel la perfección absoluta no no la investigación es eso es ese caminar en las tinieblas paso a paso tocando hacia adelante eso es lo maravilloso que tiene en la condición humana el investigar nunca vamos a ser gente sabia nunca vamos a ser sabias nunca vamos a ser sabios vamos a aprender a sonreír ante esa oscuridad inevitable en la que vamos a vivir todas nuestras vidas y cómo por qué seguimos qué nos mueve qué profundo recóndito resorte impulsa a cada mujer y a cada hombre aunque no estén en la universidad porque la señora que está limpiando el piso que allí la veo en la casa de al lado tal vez no fue a la universidad ni a la escuela pero está movida por ese mismo acuciante deseo de saber de conocer que es tan tan respetable como el que tiene una persona con tres doctorados igual de respetable porque esa señora quiere saber por qué la profesora González Nieves que nos está acompañando quiere saber por qué el profesor Sandro Laza Payero que nos está acompañando quiere saber por qué todas y todos nosotros queremos saber no tenemos respuesta para eso no tenemos respuesta para eso desde un punto de vista lógico seríamos unas pobres criaturas ridículas como esos pececitos en las peceras que golpean contra el vidrio una y otra vez y que nosotros los miramos y decimos pobrecitos son simples pececitos y nosotros y nosotros cuando el de arriba nos mira nuestra pecera ¿qué te crees que piensa de nosotros? gracias por haber manejado también el tiempo gracias por incluso Damián habernos regalado con tu excelente exposición un poco de tiempo y quería contarles una cosa que me hace muy feliz me pone muy orgulloso a partir del día de hoy sepan que van a tener el derecho nuestros alumnos y alumnas de grado y de posgrado de recibir el título con el género autoasignado me siento extremadamente orgulloso y feliz de que nuestra facultad de derecho de la universidad de buenos aires haya aprobado la reglamentación yo también aplaudo Sandro yo también aplaudo me emocionó mucho que nuestra facultad de derecho de la universidad de buenos aires aprobó que a partir de ahora los títulos se van a otorgar con género autoasignado o sea de la manera como tú te percibes vas a recibir tu título de doctor o de doctora sí la verdad que sí me siento muy feliz todas estas pequeñas normas que avanzan hacia una mayor felicidad de cada ser humano nos llenan de alegría quiero recordarles que mañana nos volvemos a encontrar Dios mediante en esta misma hora y en este mismo canal las coordenadas son exactamente las mismas que hemos empleado hoy para ingresar espero que volvamos a a estar todas y todos y que haya alguna gente más también quiero agradecer al departamento de posgrado de la facultad de derecho de la universidad de buenos aires que se suma como siempre al departamento de ciencias sociales que tengo el enorme honor de dirigir junto con mis dos brillantes compañeras de gestión la profesora doctora Isabel González Nieves que está aquí la estoy viendo asistiendo al evento la profesora doctora Andrea Gastrón que siempre está en los eventos y en esta oportunidad no ha podido estar por un problema familiar importante que esperemos que salga todo bien y quiero agradecer al máster en cultura jurídica de la universidad de Girona de Cataluña que nos acompaña siempre en la persona de su magnífico director el profesor doctor José María Pérez Collados y quiero agradecer al foro universal para la paz profesor doctor Carlos Saavedra Lamas cuya presidenta nos está acompañando aquí la querida profesora Silvia Giurlani que está siempre también acompañándonos y quiero agradecer a la unión chileno-argentina por la integración jurídica de la cual veo a varias autoridades aquí presentes también y a la unión brasileño-argentina por la integración jurídica cuyo noble presidente el almirante Nelson Basile Neto también nos ha estado acompañando entonces seguimos adelante seguimos creyendo seguimos soñando seguimos pensando que un mundo mejor es posible y que nosotras como mujeres y hombres de derecho tenemos el deber y la alegría de poner nuestro granito de arena para que se cumpla esa función del derecho en la que muchos creemos que más nenas y más nenes sonreían gracias que tengan muy buenas noches y que sean muy felices hasta luego y que sea que sea un